Guadalajara, Jalisco, Notimex. Guión El director general de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, WebCBJ, Trinidad López Rivas, informó que se encuentran 4.162 migrantes dentro del albergue temporal ubicado en el Auditorio Benito Juárez, en el municipio de Zapopan. 81.113.008. Guadalajara, 13 de noviembre de 2018, Notimex Especial. Guión Al menos 4.162 migrantes pernoctaron dentro del albergue temporal ubicado en el Auditorio Benito Juárez, en el municipio de Zapopan. Notimex barra foto barra especial barra cor barra un barra migra 16 Zapopan continuarán el apoyo con transporte para los integrantes de la caravana migratoria. Notimex Al menos 3 migrantes han solicitado apoyo para regresar a su país de origen. Guión Notimex, al menos 4.162 migrantes pernoctaron dentro del albergue temporal ubicado en el Auditorio Benito Juárez, en el municipio de Zapopan. Guión Notimex, añadió que, del total de migrantes, 2.717 son hombres, 791 mujeres, 344 niños y 310 niñas. Apuntó que 5.000 personas han sido las que han arribado al albergue temporal desde el pasado sábado 10 de noviembre, de los cuales 3.352 han sido hombres, 927 mujeres, 387 niños y 334 niñas. Y se han retirado un total de 838 migrantes, de ellos 635 son hombres, 136 mujeres, 43 niños y 24 niñas. Regreso asistido a su país a su vez, la directora general del Instituto Jalisciense para los Migrantes, Mariana Sofía Márquez Laureano, dijo que solo 10 personas han pedido informes sobre la solicitud de refugio, pero ninguna ha iniciado los trámites para ello. Mencionó que tres personas han requerido regreso asistido a su país de origen. Sin incidentes por la caravana por su parte, el comisario jefe de la Coordinación de Planación de la Fiscalía General de Jalisco, Fernando Andrade Vicencio, reportó que no se ha registrado ningún incidente o comisión de un delito. manifestó que dentro del auditorio Benito Juárez, y en el perímetro se ha reforzado el patrullaje y presencia policial. Apuntó que continuarán el apoyo con transporte para la movilización de la caravana a migrantes hasta que termine su paso por esta entidad.